Y esto va para las tres mixtecas, poblana, guerrerense y oaxaqueña. ¡Échale! 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 Y queremos saludar a mi gente de Cusatahuaca. Para toda la región Triqui, San Martín Durazgos y San Martín Veras. ¡Báilenle mi gente! Este ritmo va para toda mi gente de Tlatiaco. Santa Catarina, yo sonotú. Santa Cruz, Londaco. Magdalena, Peñasco. ¡Eso! 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 Y para que siga bailando la raza de Monteverde. Y Catacuta, Peña Colorado. ¡San Martín Verde! En las mezclas, DJ Julio Valdez. Y este saludo va para toda mi gente bailadora de Santo Domingo con Alá, San Juan Reyes, Getla de Juárez, Natividad. ¡Échale! ¡Eso! 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 ¡Eso!